Somos energía. Yo cuando a los teóricos les dije, hombre, esto que dices tú que todo es energía, es un poco abstracto para entender. La verdad, sí. Yo toco muy bien mi cuerpo, toco la mesa. Parece que es real. Y él me dijo, curiosamente, dice, te voy a poner un ejemplo. Y te voy a poner el ejemplo que tú conoces, el cuerpo. Dice, tu cuerpo está hecho por órganos. Los órganos están hechos por tejidos. Los tejidos están hechos por células. Las células están hechas por moléculas. Las moléculas están hechas por átomos. Átomos. Y tú coges estos átomos y los pones en un acelerador de partículas. El síncruto alfa que tenemos en San Cugat. O el CERN en Suiza. Que es electroimanes potentísimos. Circulares que aceleran de una manera extraordinaria las partículas. Subatómicas. Próximas hasta la luz. Chocan entre sí. Y entonces llegamos a las partículas elementales. Los quarks. Es milugones. ¿Qué hay detrás de los quarks? Me dijo amigo mío. Otón. Hoy en día se conoce. Luz. Energía. Luz. Tú eres energía. Somos energía. Todo es energía. Somos luz. Por lo tanto no puede haber una incompatibilidad. El método científico está estudiando la energía en una situación de baja frecuencia. Es una manifiesta como partícula, como materia. Y la física cuántica está estudiando la energía en un alto grado de vibración. Y entonces se comporta como una de onda. Pero es lo mismo todo. Lo que dijo de Broglie son los dos extremos de una misma cosa, la energía. Y entonces me dijo también el físico teórico, estás muy equivocado. Digo, por lo que estoy viendo, estoy tremendamente equivocado. Dice, esto que toca sólido es vacío. ¿Cómo que es vacío? Dice, sí, todo lo sólido es vacío. Dice, y te lo voy a demostrar. Dice, tu cuerpo, por ejemplo, está hecho de átomos. Es que no existe. Es que no existe. Por un momento, imaginación, que uno de tus átomos, su núcleo, tuviera el tamaño de una pelota de golf. Y lo pones en el centro del campo del Barça. Es ejemplo. Dice, ¿sabes dónde están girando los electrones? En la última hilera del público y mucho más lejos. Hay enormes espacios en el movimiento de las partículas subatómicas. Imagínense. Una onda electromagnética de alta frecuencia puede pasar perfectamente a través de estos espacios. Bueno, a mí en lo personal me encanta este tema. Me encanta entender el funcionamiento de nuestra aparente realidad, que muchos consideran real. Y cada vez que comparto videos similares a esto, la gente siempre hace la misma pregunta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me golpeo un dedo, cuando me corto o cuando tengo una herida? ¿Cómo me vas a decir que esto que siento no es real? Y ahí es donde entra el dilema. Creer que solamente lo que percibimos a través de nuestros sensores, a través de estos cinco sentidos, es la realidad. Cuando esto simplemente es una interpretación simultánea que hace nuestro cerebro con este campo informacional. O como lo decía también Jacobo en su teoría sintérgica, con la latiz. Porque básicamente todo está hecho de energía. Energía que vibra en distintas frecuencias. Y en este momento nos encontramos nosotros en un nivel de energía de muy baja frecuencia. Que es esa parte del espectro electromagnético que podemos traducir y percibir a través de nuestros cinco sentidos. Y que solo representa menos del 1% de toda la realidad. O sea, hay un 99% de cosas que no vemos, no percibimos y no entendemos de la existencia. Este es un tema muy extenso. Y la idea de este tipo de videos es invitarlos a ustedes, que están aquí detrás de la pantalla, a que investiguen más allá y a que entiendan cómo funciona nuestra realidad. Sería lo mínimo, saber cómo funciona nuestro mundo. Espero que este video despierte en ti la curiosidad por saber más.